SL Déjame guiarte Déjame guiarte Y te prometo que aunque el camino sea largo te daré aliento para que tú puedas seguir adelante Quiero conocerte Y es un reto y por esta razón no tengas miedo porque yo estaré contigo siempre en el volante Quiero convierte Por completo para que tengas fuerzas y ante las tentaciones te veas como todo un gigante Quiero decirte Un secreto al final del camino te espero una recompensa en el cielo que es flamante Es hora que todos ya se preparen porque la vida lejos de Dios es difícil y todos ya lo saben Y es mejor que a su lado batallen pues Él sustenta tu camino para que tus pies nunca se resbalen Recuerda el mejor camino no es el más fácil porque dentro de él para el enemigo es más dócil El mejor camino es en el cual luchas día a día porque Dios pone a prueba tu fe Firmese y valentía Digamos el camino que Dios nos ha trazado El camino correcto y perfecto es a su lado y el corazón que a su palabra se aferra Seré el que prosperará y tendrá larga vida en esta tierra Déjame guiarte Y te prometo que aunque el camino sea largo te daré aliento para que tú puedas seguir adelante Quiero convierte Y es un reto y por esta razón no tengas miedo porque yo estaré contigo siempre en el volante Voy a cubrirte Por completo para que tengas fuerzas y ante las tentaciones te veas como todo un gigante Quiero decirte Un secreto Al final del camino te espero una recompensa en el cielo que es flamante Él es la luz Él es la salida Él tiene la virtud De sanar tus heridas Y su muerte en la cruz Fue la iniciativa Para que todo ser que en él crea pueda entrar en la tierra prometida Eres mi roca castillo y a pesar de mis errores tú no me dejarás Aunque toda mi vida he pecado de toda manera mi corazón tú guardarás Y somos muchos socios y en la senda en el seño nosotros empezamos a caminar No importa todo lo que me ofrezcan de tu camino nunca yo me voy a alejar Te seguiré con todas mis fuerzas no importa mi cansancio y tú me reversas No quiero volver a mentir con vida en la que estaba lejos de ti y era perversa Eres mi escudo, mi defensa, tu gracia y tus hijos es inmensa Y tengo estas razones para hablar mundo sobre ti y lo voy a hacer sin vergüenza Y no hay nadie que me pueda detener Ya tengo a Dios conmigo, que más voy a querer Pero si tú quieres ser perfecto, algo debes hacer Ve y déjalo todo y síguelo a él Déjame guiarte Y te prometo que aunque el camino sea largo te daré aliento para que tú puedas seguir adelante Quiero conocerte Y es un reto y por esta razón no tengas miedo porque yo estaré contigo siempre en el volante Quiero recubrirte por completo para que tengas fuerzas y ante las tentaciones te veas como todo un gigante Quiero decirte un secreto al final del camino te espero una recompensa en el cielo que es flamante Dios es el único camino, él es la única verdad Deja que él guíe tus pasos y verás que hará grandes cosas en tu vida